El gobierno entregó un nuevo paquete de leyes para la promoción de la competitividad y la atracción de inversiones en los próximos 20 años. El incremento a los precios de la canasta básica obligaron a la Comisión de Economía a pronunciarse por los operativos anti-especulación anunciados por el gobierno. Estamos ahorita revisando el tema, de hecho, sí creo que es muy importante que nosotros como comisión le demos seguimiento al tema de la DIACO, ya la tuvimos en una oportunidad acá y pues vamos a volver a traerla a la comisión. Se ha tenido alguna coordinación y comunicación con ella, han estado haciendo presencia en los diferentes lugares donde se está dando el alza de los precios. Yo creo que a veces es especulación también y pues esto daña la economía familiar. Un tema esquinoso, ya que la sala de trabajo está encabezada por una diputada oficialista. El tema de los precios y la agenda económica pendiente comienzan a ejercer presión sobre el trabajo de la comisión. La Secretaría de Planificación pidió a los diputados aprobar el paquete de inversión y competitividad. Lo que nosotros buscamos también el apoyo es, uno, garantizar la sostenibilidad de este plan, de que este plan sea un plan de los guatemaltecos y para los guatemaltecos, que tenga un plan que pueda ser sostenible para 20 años y para eso necesitamos el apoyo legislativo para la formulación y aprobación de determinadas políticas, para la aprobación también de un paquete de leyes que se pueda impulsar para, por ejemplo, regularizar el tema del crecimiento y el ordenamiento de las ciudades. Junto al paquete de competitividad, la comisión de economía tiene pendiente finalizar la aprobación del acuerdo comercial con Perú y lograr un espacio para discutir la ley de aruanas, una agenda ambiciosa que puede verse truncada si el Congreso vuelve a empantanarse. Por una guatemala en paz, ven Kei Chin y Noé Medina.